Nos pidieron mucho el corrido y la historia de la Martina, este gran corridazo que sucedió en Puebla. Pues aquí se los vamos a presentar gracias al apoyo de nuestro amigo David Banquetes. Allá en New York, allá tiene su gran negocio. Pues cuenta con comida mexicana internacional, decoraciones, grupos y bandas, coreografía, foto y video, servicio de barra, DJ, sonidos, mariachis, limusinas, audio, iluminación, security, salón de fiesta, vestido para toda ocasión, pasteles y gelatinas. Entren a su Instagram, a su Facebook, a su YouTube también. David Banquetes, allá en New York, allá les ofrece este gran servicio. Además, aquí le dejamos el número de teléfono para que le echen la llamadita. Gracias pues a David Banquetes y disfruten este corrido de la Martina. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bueno pues vamos a presentarles la historia haciendo un homenaje pues a la Martina. Un corrido muy famoso de por acá del estado de Puebla para ser exactos en Acatlán de Osorio. Porque mucha gente nos ha pedido este gran reportaje. Vamos a conocer su tumba, vamos a conocer el rostro de la Martina. Pues lo que ya saben, lo que dice el corrido. Y por supuesto, agradecido con la vida, agradecido con Dios de viajar desde Sinaloa hasta Puebla. Así que lo único que le pido a la gente es que vean este video. Porque es así como las historias de los corridos van creciendo. Y por supuesto, muy contento para que apoyen a la banda Revolver, que es una banda de por acá que amablemente aceptaron la invitación para interpretar el corrido. Denle like a su página, contrátenlos por favor, porque ellos están participando también en esta bonita historia. Salud pues a toda la familia con todo respeto de este gran personaje de la Martina. Van a conocer por qué le pusieron la Martina, por qué este sobrenombre. Así que salud pues a amigo David Pineda, España hasta Nueva York. Sabemos que le encanta este bonito corrido. Y pues hace calor, así que vamos a iniciar con el corrido de una vez. Y después vamos a hacer una pequeña semblanza de lo que fue la vida de la Martina. Aquí en donde descansan sus restos. Vamos muchachones de la banda. Estamos banda Revolver. Vámonos con el corrido de la Martina, compadre. Márquenle viejo. 21 de diciembre, como a las 9.40, llegó la Martina al baile, solito y sin camiones. Estaba alegre en el baile, él se estaba divirtiendo. Cuando a su amigo golpeaban, fue corriendo a defender. Fueron en camionetas, los llevaban agachados. Ellos traían escopetas, Marcos iba a desarmar. Hola. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó lickingos a hacer un viaje de la Martina? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? ¡Gracias! 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 toda la gente lo siga por favor y apóyenlos háganlo de corazón se los pide margarito music en facebook estamos como banda revolver oficial en instagram banda revolver oficial también y ya tenemos temas ahí en youtube y en todas las plataformas digitales en spotify estamos también ahí ya con unos temas y estamos produciendo más margarito y así vienen nuevos temas con más fuerza la banda revolver y créanme que tienen varios duetos con carlos arabia con colmillo norteño con por supuesto el grupo dupla real también así que hayan andan echándole macizo de muchas muchas ganas aquí los chavalones de la banda revolver para que digan venimos de parte de margarito su página por favor no sean gachos pero pues ahora vamos a conocer la tumba donde está enterrado pues la martina pues la martina ese baile de que se trataba era un baile de fin de año aquí en acatlán de osorio acá fue donde sucedió pues todo este suceso era un baile donde él asistió y por supuesto que vio cómo estaban golpeando a un amigo él se acerca no para pelear sino para calmar la bronca y es ahí donde este a él se lo llevan y por supuesto este dice que se en el corrido que se lo llevan a una loma pero como se llama la loma pues la loma se llama bella vista aquí en acatlán de osorio saludos a toda la gente allá en conérico allá en nueva york allá en new jersey donde radica mucha gente de puebla y que les encanta este corrido vénganse vamos a conocer pues este el rostro de la martina por acá y aquí estamos pues esta es su tumba aquí en el panteón de acatlán de osorio este es el el rostro de este famoso personaje que él estaba aquí de vacaciones aquí en acatlán de osorio tenía como 15 días y pues él asistió a la fiesta él radicaba allá en el estado de texas asiste a la fiesta y pues pasa el pleito y pues encontró acá su destino final donde pues unas personas se lo llevan allá a la loma le quitan la vida ahí lo encuentran dos días después de que se lo llevaron es lo que nos cuentan los familiares gracias a los familiares que de la martina pues que nos dan el permiso para relatar esta bonita historia de este gran corrido que es interpretado en diferentes fiestas de acá de la región de la mixteca de acá de puebla acá de oaxaca de acá de morelos es un corrido que la gente lo interpreta muy mucho y otra cosa pues la gente se ha de preguntar que porque la martina se dice que aquí en acatlán de osorio había una señora que le llamaban la martina que este pues porque este siempre pues era muy alegre para para vivir la vida entonces marcos pues este es un hombre de la martina su verdadero nombre pues te pareces a la martina y de ahí es como como le pusieron pues como sobrenombre la martina gracias a un para una señora que se llama la martina aquí en acatlán así le pusieron la martina espero que les guste este reportaje saludando pues a toda la gente que ama y quiere los corridos haciendo este viaje súper especial desde sinaloa hasta acatlán de osorio acá en este gran bello estado de puebla saludos a todos sus hermanos de la martina toda su familia y por supuesto aquí es donde descansa en paz cuántos años tenía él nació el 4 de abril de 1966 y finalmente murió el 22 de diciembre de 1990 tenía como 22 años y dicen que era una persona muy alegre muy carismática muy sonriente que este le caía muy bien a todo el mundo que él no tenía enemigos la otra persona que se llevaron esa vez que levantaron amargos pues él no tenía nada que ver dicen que vio el momento cuando levantaron a la martina y por eso ahí este las personas los enemigos se lo llevaron a él también bueno pues gracias esperando que les guste este bonito reportaje con mucho respeto el famoso corrido de la martina bueno pues gracias